El día de hoy Así que gracias por estar ahí Y por supuesto un programa recontra vibración o que hará Así es, buenos días hermano y bienvenidos todos a Tech Buenos Días Hoy vamos a arrancar este domingo con un montón de notas tecnológicas Y sobre todo entretenidas Y vamos a empezar con una que a la gente le encanta Una de las secuencias más famosas de Tech ¿Cuáles son los virales más compartidos del mes? Mira, vamos a ver algunos de celebridades súper divertidos Que lo han hecho así de forma casual Algunos otros también en formato comercial Pero súper originales Y por supuesto TikTok sigue siendo el rey Pero ahora vamos a ver algunos que no son de sus típicos bailecitos Sino porque son también bien originales como dice Kiara ¿Listos? Vamos a verlo Como ya es costumbre Te traemos los virales que más han dado que hablar en las últimas semanas Vamos a verlos Para empezar te traemos a la querida y recordada Mónica de Friends Que últimamente nos está brindando gran contenido en su cuenta de Instagram Publicando hace unos días un genial cover de la canción principal de la recordada sitcom Con ella tocando piano y una acompañante en la guitarra Y ha sido un boom en las redes Contando con casi 2 millones de likes y 14 millones de vistas En tan solo dos días de haberse posteado Genial, ¿no? A veces se hacen virales cosas sin sentido Pero al fin y al cabo terminan siendo muy graciosas Como este audio que empezó a extenderse por las redes Haciendo que los cibernautas hagan diversos compilados de situaciones como estas ¿Lo habías visto antes? Ahora mira a estas abuelitas que se han hecho famosas en TikTok Por su carisma y buen humor Interpretando esta icónica canción ochentera de Bonnie Tyler Un gran dúo Por otro lado, el famoso Super Bowl de este año Nos dejó con varias sorpresas Revelaciones de películas Un medio tiempo encabezado por The Weeknd que no a todos gustó Y muchos comerciales para diversas marcas importantes Uno de los que más llamó la atención Fue el creativo anuncio de la marca de autos Cadillac En el que ingeniosamente le rinde homenaje a la película El joven manos de tijera de Tim Burton Escogiendo a Timothy Chalamet para interpretar a Edgar Su hijo con Winona Ryder Repitiendo su icónico papel Muy cool Para finalizar te dejamos con este talentazo Alexander Iván Chak es un joven que ha arrasado en TikTok Con su gran habilidad para armar cientos de cubos de Rubik Y hacer retratos de diversas celebridades y personajes icónicos Tal como lo ves ¿Qué tal? ¿Qué te parecieron nuestros virales del mes? Cuéntanos, ¿cuál fue tu favorito? Seguro alguno de estos videos los has compartido también, ¿no es cierto? ¿Qué tal? Las abuelitas así dándolo todo lo máximo Así me imagino a Steph en unos años Bueno, en bastantes años todavía Buenos días, Steph ¿Cómo estás esta mañana? Hola, Bruni ¿Cómo estás? Hola a todos Por favor Muchos años me faltan para llegar a esa edad Mira, por favor, mi rostro lozano Por favor Pero bueno, en verdad mi favorito Fue el del chico que hacía rostros de celebridades Armando cubos de Rubik Loquísimo, ¿ah? Muy bien Tu rostro lozano como el de Tilsa Lo máximo Oye, cuéntame, ¿qué nos has preparado para esta mañana de domingo? Te cuento Mira, en estas épocas en que lamentablemente Muchas personas han perdido su trabajo O incluso muchos jóvenes están queriendo encontrar su primer trabajo Luego de terminar la universidad Es muy importante tener algunos tips acerca de lo que debemos hacer Porque no tenemos que dejar ningún cabo suelto si es que una empresa nos va a contratar Así que les dejo a continuación algunos tips acerca de cómo podemos mejorar nuestro CV Y además también nuestra imagen en nuestras redes sociales Porque quieran o no, las empresas de todas maneras nos estoquean Así que vamos a ver a continuación la siguiente nota En estos tiempos pandémicos en que muchos están buscando nuevo trabajo Los postulantes no pueden darse el lujo de dejar ningún cabo suelto Y es por eso que decidimos ayudarlos ¿Sabías que la mayoría de empresas toquean las redes sociales de sus potenciales trabajadores Antes de decidir si los contratarán o no? ¿Se te puso la piel de gallina? Tranqui, porque a continuación te daremos algunos alcances sobre este tema Para que descubras si será necesario que borres algo Hoy día vamos a hablar acerca de qué tanto las empresas se fijan en los perfiles de redes sociales A la hora de hacer contrataciones Así que quiero que me cuentes de repente cuáles son las empresas que más tienden a hacer esto Es una tendencia que ya viene hace varios años Desde más o menos cuando ya empezó a tomar mucho más fuerza la red de LinkedIn Recuerda que LinkedIn es una red que te permite justamente ver todo este aspecto laboral Toda la trayectoria, toda la participación que una persona pueda tener Por así decirlo dentro de su propio rubro O también como emprendedores hoy en día Se ha visto mucho reflejo de emprendedores dentro de las redes Entonces esto es una tendencia que antes escuchábamos como leyenda urbana ¿Me revisarán o no me revisarán las redes? Entonces sí, actualmente muchas organizaciones Incluidas ya sean consultoras de recursos humanos Propiamente de repente empresas de los diferentes rubros comercial En la mayoría de ellos de repente para ver un poquito el tema de cuántos clientes tiene Cuánta interacción, cómo es el de repente el desenvolvimiento que tiene la persona dentro de las redes Y es que sí, ya no importa realmente el rubro de la empresa a la que estés aspirando ingresar Porque en este mundo en el que prácticamente todos tenemos cualquier tipo de información al alcance de un par de clics Solo nos queda asumir que, sea la empresa que sea, igual seremos estoqueados Pero esto, sin duda, va más allá de la chismosería Porque las empresas también buscan en nuestros perfiles cosas positivas Cuéntame más o menos qué podría ser eso que las empresas buscan en los perfiles de las personas De repente fiestas, cosas negativas o a lo mejor buscan sí cosas positivas De repente valores que están buscando Ver realmente que existe una coherencia entre lo que la persona de repente durante el proceso Ha ido comentando durante las entrevistas, ha ido diciendo Y que existe una coherencia entre lo dicho y lo hecho Entonces, por ese lado no va, digamos, directamente para validar Si es que la persona es fiestera, de repente si la persona tiene una vida social muy activa o no Pero de cierto modo también que le interesa a las empresas, en este caso a las personas que reclutan Poder validar de repente la interacción que tiene la persona con información Por ejemplo, alguien que se dedica al marketing o recursos humanos De repente estamos compartiendo constantemente información Pero no solamente esa información que vemos en la nube y decimos ¡Ay, qué bonito! ¿no? Sino que esa información que de repente puede servir para otros Y también la forma como se comunica Dentro de la parte, digamos, reacción, expresión y todo ello También debemos tomar en cuenta que, por ejemplo LinkedIn y Twitter son redes que inevitablemente están abiertas a todos Sin embargo, en aquellas que son más personales y no realmente de corte profesional Como Facebook e Instagram Sí tenemos la opción de que nuestras cuentas sean privadas O poner ciertos filtros de privacidad ¿Qué tan legal es hacer esto? Porque una cosa es revisar LinkedIn Como tú dices, además de que es una red social abierta Es una red social en la que uno pone Cómo quisiera ser visto a la hora de ser contratado Porque es una red social especializada en trabajo Pero es muy diferente de que la empresa entre a revisar tu Facebook o tu Instagram Entonces, ¿qué tan legal puede ser esto? Hay un límite que es justamente el tema de la privacidad De una u otra manera siempre hay un respeto hasta ciertos límites Hasta dónde podemos llegar No es un tema de invasión de la privacidad Tampoco no es un referente que va a hacer que de una u otra manera Pues la persona de cierto modo sea, de repente vamos a decir La privada porque le gusta de repente irse a la playa todos los viernes En aquel momento que podía salir toda la playa No puede ser una persona que de repente si le gusta viajar O sea, no puedes decir Oye, no, no voy a contratar a esa persona porque va a viajar Corresponde decir que hay un límite justamente ¿A dónde va esta investigación? Simplemente está orientada a poder validar un poco la información Que también nosotros dentro del proceso damos Entonces, en ese sentido Aquí te lanzamos algunos tips que podrían ser de gran utilidad Recuerden que nosotros decidimos Si estas redes las abrimos o las cerramos Para que simplemente las personas que aceptamos Puedan visualizar la información Como segundo punto también es siempre ser sinceros Y sinceras en todo el tema de la información Que vayamos a dar durante el proceso de reclutamiento y selección Y por otro lado también Considerar mucho qué tipo de publicaciones hacemos En el sentido, por ejemplo Si me oriento un poco más a las redes profesionales Como LinkedIn o Twitter Si bien es cierto, tenemos un derecho de opinar De manera libre, independiente, voluntaria Como querramos mencionarla Pero también podemos cuidar mucho la información Y de cierto modo también informarnos Y sobre todo cuidar mucho Qué es lo que queremos exponer Porque al final es también un tema de imagen personal Y yo siempre le pongo Slash imagen profesional Porque simplemente esas dos imágenes Se mezclan en una Y a veces decimos No, pero es mi vida privada No, no todos la entendemos así de esa manera No, son muy pocos los que podemos separar las cosas Y entender que esta persona es diferente A su vida personal como profesional Pero que puede ser un buen elemento En fin Luego de todo lo que te acabamos de contar Si tenías dudas de que las empresas a las que postulas Te estoquean Ahora seguro ya terminaste de convencerte De que esta es una práctica más común De lo que a los departamentos de recursos humanos Les gustaría aceptar Así que como diría el buen Yoda Si un buen trabajo quieres agarrar Tu imagen en las redes Debes empezar a cuidar Bueno, así que ya lo saben Hay que cuidar lo que ponemos en nuestras redes sociales Porque a veces de repente estamos molestos Tenemos un impulso Y queremos publicar algo No, mejor primero pensar lo que publicamos Antes de poner el botoncito de post ¿No? O si no Ponemos los filtritos ¿No? Que hemos hablado en la nota Porque uno nunca sabe Si es que en verdad Las empresas van a chequear nuestras redes sociales Antes de contratarnos o no Así que ya lo saben Así de ahí que es como un conflictivo Un achorado Que se queje todo Dicen No, no hay que contratar a este pato O por ejemplo Lo que pusimos ayer en Sin Escape ¿No? Que hay incluso actores Que hoy día son famosísimos Que han sido despedidos Por cosas que publicaron en sus redes Incluso antes de ser famosos Así por un impulso Como dice Steph ¡Aaah! Renegaron Y eso generó un precedente Oye Chino Primero que nada Buenos días Bienvenido al programa Y después Cuidado con lo que estés poniendo No vayas a que por ahí salga Un tuit tuyo Del 95 Con lo que ni siquiera existía Twitter Donde te estás quejando De un videojuego Cuidado Hola a todos ¿Cómo están? No, yo estoy tranquilo Pueden revisar todos mis años anteriores Estoy tranquilazo Sí, ¿no? Bueno, escúchame Ayer me dejaste en visto Porque se me atracó la aspiradora Es un gadget muy tecnológico Sofisticado Y no podía Y te dije Chino seguro sabe Cómo arreglar este tema técnico Te llamo y me dejaste en visto Gracias Chino Gracias Que es Sorre Bruno Que es sábados en la noche Para mí es sagrado Videojuegos online Con amigos Y recién acabo de leer tu mensaje Bueno, obvio Pues tus videojuegos son sagrados Yo sé Pero ganas, ¿no? Me imagino que ganas Obvio que gano O sea, justo ayer Y más ¿Sabes cuál es mi secreto? Destapé una Inca Kola heladita Con rico pan con pollo Y eso luego me sale Y eso luego me sale Una jugada así Súper inspirada Y la gente está en el stream Y está como que ¡Oh, Feli! ¿Cómo hiciste eso? Como que ¡Oh! Así te dicen tus amigos Bueno Voy a hacer lo mismo Inca Kola Con creatividad El verano no para Lo mismo este domingo Mira Buenazo con el calorcito Mientras ves el programa Estás así chorreado En tu casa Inca Kola Gracias por estar En Tech Oye, Chino Hablando de videojuegos ¿Qué te ha parecido La elección de Pedro Pascal Para la película De The Last of Us? Me gusta Y tiene un montón De potencial Y justo hemos hecho Una nota sobre Películas y series Basadas en videojuegos Que están pronto a estrenarse Así que chequen esto Con el paso del tiempo Los videojuegos Han ganado terreno Y popularidad En todo el mundo Lo que empezó Como un hobby Ahora es una industria Que mueve millones De dólares Expandiéndose A todo tipo De productos De entretenimiento Hollywood No ha ignorado Esta tendencia Aprovechando Toda su maquinaria Para producir Series o películas Basadas en videojuegos Y si bien Los primeros resultados No fueron muy satisfactorios Con el paso de los años Hemos visto Cómo han mejorado En calidad y popularidad Es por esto Que te vamos a contar Las próximas Grandes series Y películas Basadas en videojuegos Que llegarán Próximamente Empezamos Revisitando La terrorífica Raccoon City En la nueva adaptación Life Action De Resident Evil Y su historia Pretende ser Mucho más fiel Al clásico videojuego Alejándose Por mucho A lo visto En las películas Protagonizadas Por Mila Jovovich Si eres fan De esta franquicia No te puedes perder Esta película Que tiene como fecha De estreno El próximo 7 de septiembre Otro de los videojuegos Más famosos Y premiados Por la industria Es The Last of Us Esta aventura Post-apocalíptica Será adaptada Al formato Serie de la mano De HBO La casa productora Está apostando fuerte En este proyecto Ya que tendrá En su producción A Craig Mason Encargado De la exitosa Chernobyl Y a Neil Druckmann Guionista original Del juego Para complementar esto Tendremos la participación De Pedro Pascal Conocido por su papel En la serie The Mandalorian Y a Bella Ramsey Que interpretó A la entrañable Liana Mormont En Game of Thrones Para dar vida Al icónico dúo De Joel y Ellie Respectivamente Se tiene gran expectativa Por esta serie Que llegaría a finales Del 2021 O a comienzos Del 2022 Otro de los proyectos Más esperados Es la película De Uncharted El videojuego Llegará a la gran pantalla De la mano de Sony Y contará con Tom Holland En el rol protagónico De Nathan Drake Además tendremos Actores de gran calibre Como Mark Wahlberg Y Antonio Banderas Dentro de su amplio reparto Por si esto No fuera suficiente Esta adaptación Tendrá como director A Rubén Fleischer Conocido por dirigir películas Como Venom O Zombieland Si bien gran parte De la producción Ya ha finalizado Uncharted Llegará todavía El 11 de febrero Del 2022 Debido al retraso Originado por la situación Mundial de los cines El equipo encargado Ha prometido hacer justicia A la franquicia En la cual se basan Con lo cual Podremos esperar Una película Llena de acción Y aventura Como en el videojuego Uno de los anuncios Más comentados En los últimos días Fue la confirmación De una serie animada Basada en el fenómeno Mundial Dota El conocido videojuego Llegará al streaming De la mano de Netflix Y bajo el nombre De Dota Sangre de Dragón Esta producción animada Será realizada Por el prestigioso Estudio Mir Que trabajó previamente En The Legend of Korra En colaboración Con Valve Sus creadores Han declarado Encontrarse emocionados Ya que explorarán El mundo de Dota Como nunca antes Lo habían hecho Tendremos de protagonista A Davion De Dragon Knight Que será acompañado De otros conocidos personajes De este popular videojuego Lo mejor de todo Es que no tendremos Que esperar mucho Para disfrutar De esta serie Ya que llegará En exclusiva A Netflix El próximo 25 de marzo Y la lista Continúa Con películas Y series Ya confirmadas De Cyberpunk 2077 Mortal Kombat Cap Hit Tomb Raider Halo Assassin's Creed Splinter Cell Y más De pasar a ser vistos Como malas películas O de bajo presupuesto A tener millones de dólares Y conocidos actores En su producción Los videojuegos Han trascendido Ganándose un lugar En el famoso Hollywood Y tú ¿Qué adaptación De videojuego Estás esperando? Bueno Pero estas sí Se ven Superproducciones Pues No como otras películas Basadas en videojuegos Que han sido malasas Bruno Malas Hay unas bien malas Ni siquiera vale la pena Recordarlas Como la de Mario Bros Nuestro querido Y así siempre Respetado Mario Bros La película Es considerada Una de las peores Películas en la historia No solo videojuegos De toda la historia Imagínate Pobrecito Mario Que es tan chévere Su juego Fracaso en la taquilla Oye Bruno Te cuento Ya falta poquito Para la gran final De la FMS Perú No puedo creer Oye Yo no me pierdo Ni una de las transmisiones De las jornadas Pero ¿Quién será el campeón? Pero bueno Te cuento que gracias A nuestros amigos de Entel Puedes participar En las conferencias de prensa Los meet and greets Y además ganar premios Exclusivos de la FMS Perú Maña Qué chévere ¿Cómo tiene que hacer la gente Para acceder a todo esto? Oye Es al toque Mira Tienes que seguir Las redes sociales Entel Participar en los sorteos Que anuncian Para cada jornada Es así de fácil Bueno Ya lo saben gente No se pierdan La oportunidad De vivir Toda la experiencia De la FMS Perú Gracias a Entel Así que ya lo saben Entren Y chequen todo Porque hay un montón de talento Eso Bueno Si tú eres de los que antes Eras indeciso Pero ahora no lo sabes O sea que un día sí Y un día no Ya sí pero no No pero ya ahora sí Bueno Hay aplicaciones Que te pueden ayudar A tomar decisiones Y justo Kiara y el chino Nos las van a presentar A continuación O era más tarde O es ahora Ya chino Entonces Ahora que estás Super dark Jugando a tus juegos De terror Y te alucinas Soy dark Soy dark Cuéntame para ti Cuál sería el mejor De todos Así el que más miedo da Es que es complicado Kiara Tiene que ver Un montón de aspectos Tiene que ver Los gráficos Tiene que ver La música Tiene que ver Los sonidos Tiene que ver Que tanto miedo te da Que tanto Que tantos bugs hay Y de hecho Me dejé una aplicación Para ayudarme A determinar Cuál es el mejor Está súper práctica A ver ¿Cómo se llama? Se llama Good Decision Y lo bacán Es que no solo Te sirve para videojuegos Sino también te sirve Para si quieres comprar Una laptop Si quieres comprar Un smartphone Tú creas tus categorías Y coloques ese ranking Mira Good Decision Voy a tomar una Good Decision Con esta aplicación Puedes comparar Los distintos factores Y clasificarlos Según tus prioridades Acá debes crear Tu cuadrícula de análisis Otorgándole un título Y luego añadirle Al lado izquierdo Los nombres Marcas O modelos De aquello Que quieras comparar Y acto seguido Los criterios de evaluación En la parte superior A los cuales Puedes poner Una puntuación distinta Si consideras Que hay criterios Con mayor importancia Una vez Que tengas Todo esto establecido Podrás empezar A valorar Cada una De las categorías Y la A Para clasificación automática Dándote un ganador Chino Súper interesante Y útil Me ha gustado Ya me la bajé Sí Sobre todo Que tú mismo Creas tu propia categoría Y tu rango Y por ejemplo Si te importa más Una batería En un smartphone Ahí lo colocas Entonces puedes comparar Entre smartphone Y tomar la mejor decisión El good decision Una good decision Siempre es buena Yo tengo una similada Pero es para comparar Temas bancarios O de seguros Es bien chévere También Además compara bien Este es el mejor lugar Para comparar Tazas crediticias Préstamos Seguros Precios de combustibles Depósitos a plazo Hipotecas Y mucho más Comparar es muy fácil Solo escoge el producto Que quieres Por ejemplo Préstamos personales Colocas la moneda El monto El plazo Tus ingresos referenciales Datos personales Y listo En cuestión de segundos La aplicación te mostrará Toda la información De tasas y tarifas De los distintos productos Bancarios del mercado Los cuales puedes ordenar Según el valor de la cuota Tasa de interés O pago total Para que tomes Las mejores decisiones Oye Qué práctico Sobre todo Porque te ayuda A ver dónde sacar un crédito O sacar tu seguro Buen dato Quiera Está buenazo Sí Porque son temas relevantes Y no podemos dejarlo A la suerte Así nomás Uno tiene que estar informado Empapado Bueno Lo que sí podemos dejar A la suerte Son cosas como por ejemplo ¿Qué vamos a almorzar hoy? Sí O qué videojuego A un stream Si quiero jugar con legos O con ponis O si quiero pintar con crayolas O con témperas Bueno Para eso Tengo dos aplicaciones Buenazas Para que tú no tengas que escoger Si no simplemente Lo dejes a la suerte Chequea Es más divertida Una se llama Ruleta de decisiones Y es precisamente eso Aquí hay varias ruletas De distintos temas Entre las que podrás escoger Y echarlo a la suerte Obviamente Puedes modificar el contenido O hacer tu propia ruleta La otra se llama Tiny decisions Acá también puedes crear tu ruleta Con todo lo que se te ocurra Y girarla Para que elija por ti Pero lo genial de esta app Es que además Tiene un elector aleatorio Donde cada uno Pone el dedo en la pantalla Y la app Elige al ganador Números random Para que la app Escoja un número Dentro del rango Que le otorgues Y finalmente El típico Cara o sello Que es el infaltable Para dejar nuestras decisiones A la suerte Oye Súper práctica esta última Porque ahora que la gente Ya no está viendo efectivo Ya no tiene moneda Para lanzar caros Sello Exacto Esta puede ser tu moneda Virtual chino Oye ya Pero que más vas a dejar A la suerte Ya mira Hay que coger una película Y ponemos Ah pero primero Hay que poner Que actores son Cuales de ellos Tienen un Oscar Y de esconder Pero ya De Timmering De Don Pingüé Ya pues Pero de Timmering De Don Pingüé Cúcaramá Que la títera Fue hasta ahí nomás O de ahí sigues Yo no fui Y a vos A la suerte Buenas o descarga Estas aplicaciones Ya Ahora si voy a saber Si tomar chicha O limonada Un éxito Muy bien Oye nos vamos a ir Un corte Pero no te muevas Venimos con Una nota Acerca de como Las redes sociales Están ayudando A los emprendedores Así que si tú Eres un emprendedor No te puedes perder Esta nota Después de la pausa Hoy en día Que estamos En un contexto Pandémico En el que Muchos giros De negocios Se han visto Perjudicados No hay cosa Más necesaria Que los medios Digitales Para generar Transacciones Y salvar así Ciertos negocios Ya estamos de vuelta En Tech Mira lo que tengo acá ¡Tarán! ¡Qué lindo! ¿No vas a en quién Estás así Juelis de la vida? ¡Steph! Veo que ya descubriste Lo nuevo De Samsung Galaxy Dime si no es Verdaderamente épico ¿Épico? Sí, épico Da mejor palabra Para describir La nueva serie De Galaxy S21 Mira ¿Cómo le llamarías Un smartphone Que graba a nivel Cinematográfico Que toma fotos De la más alta Resolución posible Y que tiene Una batería Que dura Más de 24 horas? Y no olvides Su modo noche Que captura la luz En medio de la oscuridad Como ningún otro smartphone Y permite fotos Con colores más nitidos Y vivos Oye, exacto Bruno En verdad La palabra Para describirlo Es épico El nuevo Galaxy S21 Ha llegado A revolucionar El mundo De los smartphones Además Había escuchado Que es un smartphone Re contra resistente ¿No? Sí En verdad Es súper Extremadamente resistente Porque mira Resiste polvo líquido Y el vidrio Gorilla Glass Victus Lo hace El más resistente Del mercado Ya lo saben Mira Busca la nueva serie Galaxy S21 Está aquí Encuentra tu equipo favorito En shop.samsung.com.p Y en sus tiendas favoritas Con las aplicaciones Rappi Y Corner Shop Gracias Samsung ¡Woohoo! ¡Está lindo! Bueno Y ahora Hablemos acerca De los emprendedores Que realmente En estas épocas Han tenido que hacer De todo Para potenciar Sus negocios Y darse a conocer Y felizmente Las redes sociales Han estado A la orden del día Y realmente Han sacado Nuevos recursos Para apoyarlos Exacto Facebook Instagram Incluso Whatsapp También nos están Ofreciendo funcionalidades Para hacer crecer Nuestros negocios Así que Atento emprendedor Esta nota Es para ti Hoy en día Que estamos En un contexto Pandémico En el que Muchos giros De negocios Se han visto Perjudicados No hay cosa Más necesaria Que los medios Digitales Para generar Transacciones Y salvar así Ciertos negocios Y a ciertos Clientes Que necesitan Seguir abasteciéndose De determinados Productos Y servicios Es por esto Que las redes sociales Por supuesto Se subieron A esta positiva Ola De los negocios Online A continuación Algunos de los Ejemplos favoritos De los usuarios Red socialísticos Arrancamos con un mercado Que se ha puesto Muy de moda Últimamente El Marketplace De Facebook Esta es una sección De la red social De Zuckerberg Que se asemeja A una especie De anuncios Clasificados En donde los usuarios Pueden publicar avisos Para vender Una gran variedad De artículos Es así Que la gente Puede encontrar Un amplio Rango de productos Aunque la plataforma Solo actúa Como un mediador Pues no se encarga De detalles Como el precio Ni el envío Ya que esto Es exclusivamente Coordinado Entre el vendedor Y el comprador Más o menos Como la ya conocida Mecánica De mercado libre Pero con una ventaja Facebook No cobra Ningún porcentaje Por las transacciones Que se realicen Entre sus usuarios Aunque el problema Es que no se Responsabilizan Por lo que pase Es decir No ofrecen Ningún tipo De protección O seguro Ni a los vendedores Ni a los compradores Solo hace falta Aceptar las políticas De comercio Establecidas ahí Y listo Cualquiera Podría hacer uso De esta función Entonces sí Podría haber estafillas Por eso Lo que es mejor En estos casos Es buscar los comentarios De otros productos Puestos a la venta Por ese mismo vendedor Por otro lado Así como Facebook Instagram también Tiene su tienda En este caso Se llama simplemente así Tienda O si tienes la versión En inglés Leerás Shopping Esta es una herramienta Que permite Que tengas un canal De venta Desde tu mismo Perfil de Instagram Para que lo puedas hacer Es necesario Que tu cuenta Esté configurada Como un perfil De empresa Debes tener también Una fanpage En Facebook Y tu catálogo Debe estar integrado Ahí Y bueno También debes tener Una página web oficial Y vender tus productos Físicos por ahí Sí No es nada fácil Son varios Los requisitos Que debes cumplir Si quieres abrir Tu tienda aquí Pero si logras Cumplir con todos Este recurso Seguro será Un gran impulso Para tu negocio Porque luego De que hayas Configurado esta opción Podrás etiquetar Tus productos Tan fácil Como se etiquetan Personas Y cuando tus clientes Entren a ver La foto de tu feed Podrán entrar A esa etiqueta Y revisar El producto Y su respectivo Precio En otra ventana Y cerramos Con esta otra opción Que funciona Que funciona diferente A las anteriores Pero que puede ser También un gran canal De comunicación Entre empresa Y cliente El anuncio De presentación De WhatsApp Business Fue en 2017 Y uno de los fines Y uno de los fines De esta aplicación Es el de liberar A WhatsApp De mensajes de spam Por parte de negocios Esta no es una herramienta Que está dentro Del WhatsApp normal Sino que es una app Autónoma Entonces deberás Descargártela Luego Deberás registrar Un número Que sea exclusivo De tu empresa Registrar el nombre Y listo ¿Cuáles son las ventajas De usar esta herramienta? Pues puedes crear Mensajes personalizados Como respuestas rápidas O mensajes de ausencia Tener acceso A estadísticas Categorizar a tus clientes A través de etiquetas Centralizar también aquí Los mensajes De Facebook Messenger E Instagram Y hasta podrías habilitar Un sistema de pago Si quisieras En fin Que no se diga Que no te dimos Todas las herramientas Que necesitas Para hacer que tu negocio Sea próspero Así que A crecer Se ha dicho Bueno Que maravilla La tecnología ¿No es cierto? De verdad que Nosotros los usuarios Y por supuesto Los emprendedores Ahora mucho más fácil Mi mamá no sabe Es una loca frenética Con su celular Lo que sí Tienes que chequear Los reviews de los productos Porque algunos se ven Súper lindos en la foto Pero por ahí Tienes que leer los comentarios De la gente que ya lo tiene Y también los comentarios De los compradores A distintas personas ¿No? Los emprendedores Que venden sus productos Y bueno Tienes que leer Lo que la gente dice ¿No? Porque si la gente dice Oye que chévere Me encantó el producto Súper confianza Me encanta Voy a pedir todos los días Te da confianza Sabes que es una persona seria Que tiene todo el impulso Y las ganas De hacer crecer su emprendimiento Así que ya lo sabes Con un solo clic Ahí con tu smartphone O en la compu Puedes tener muchas opciones Exacto Antes de hacer una compra impulsiva Nos damos un respiro Investigamos bien Lo bueno es que las redes sociales Te dan un montón de herramientas Tanto para los vendedores Como para los compradores Para que estén informados Y tranquilos A la hora de hacer sus compras Así que nada En verdad es una gran ayuda Sobre todo en estos tiempos De pandemia Así es De verdad que sí Nos ha aliviado muchísimo Y bueno Vamos a hacer ahora Una pausa comercial Y el chino Philip Está feliz de la vida Porque nos va a traer A un personaje icónico Y querido Después de la pausa Tech Tú no cambies Super Mario 3D World Es una divertida combinación De mecánicas creadas Y refinadas Por la franquicia A lo largo de los años Continuamos Y bueno Ya sabes que tenemos un podcast Es súper chévere Y muy bueno Porque te dateamos Contra Insiders Nosotros Las noticias más calentitas Del mundo De la tecnología Lanzamientos de productos Videojuegos Cosas que pasan Entre los dueños De las empresas Quien compró a quien Todas esas cosas En el podcast de Tech Así que no te lo pierdas Y ahora sí De vuelta con un personaje icónico Alucina que el chino jugó Hace 7 años Y le gustó tanto Que ahora vuelve a hablar De ese videojuego Lo saludamos diciendo ¡Hola! Hoy vamos a hablar De Super Mario 3D World Que por fin ha llegado A Nintendo Switch Incluye una especie De expansión llamada Bowser's Fury Oye chino Ese juego me encantaba En Wii U Pero ahora ¿Qué le han hecho? ¿Tiene algo nuevo O es lo mismo de siempre? De hecho han agregado Como que un juego De mundo abierto Aparte del juego original Así que revisen Mi análisis De Super Mario 3D World ¡Hola! Hoy vamos a hablar Cerca de Super Mario 3D World Que es exactamente El mismo juego Que se lanzó En el 2013 Para Nintendo Wii U Pero que no mucha gente Jugó Porque bueno No todo el mundo Tiene una Wii U Pero esta vez Esta versión de Nintendo Switch Incluye de Yapa Una experiencia llamada Bowser's Fury Que de hecho es un juego Nuevo Así que después de haber Terminado ambas experiencias Por más de 20 horas Hoy te comento ¿Qué tal están? Super Mario 3D World Es una divertida combinación De mecánicas Creadas y refinadas Y refinadas por la franquicia A lo largo de los años Los niveles son cortos Y lineales Pero te motivan A rejugarlos Para encontrar Todas las estrellas Y secretos opcionales Hay una buena variedad De escenarios y jefes Y los retos opcionales Establecen un genial Balance de dificultad Que lo hace atractivo Tanto para principiantes Como para veteranos Del género Y nuevos power-ups Como las cerezas Que te clonan O la campanita Que te convierte En un gato Cambian la dinámica De cómo interactúas Con el mundo Y de los riesgos Que tomas Este también Es uno de los pocos Juegos de Mario Que se puede jugar Con hasta 4 jugadores Y esta vez Tiene conectividad online Para jugar Con amigos a distancia Además Cada personaje Tiene diferentes habilidades Así que es una Fantástica experiencia Que motiva Tanto la cooperación Ya que al final De cada nivel Se revela Quien fue el que Tuvo más puntaje Pero la mayor Novedad De este paquete Es el nuevo Modo de juego Llamado Bowser's Fury Este es un juego Separado Que es de mundo abierto Con su propia historia Donde Mario Y Bowser Jr. Tienen que recorrer Diferentes islas Para recolectar Soles felinos Y rescatar A papá Bowser De una sustancia negra Que hoy lo volvió Más malo de lo normal Cada isla Incluye diferentes retos Y rompecabezas Que se van actualizando Mientras progresas Y cuentan con ingeniosos Diseños de niveles Todo esto Acompañado De una genial música Que los tendrá Tarareando sus melodías Por un buen rato Ahora Lo interesante De esta experiencia Es que Bowser Aparece de rato en rato Y cambia por completo El mundo Pero si no quieres esperar Puedes presionar esto Esa es la figura de Amiibo Y hace que Bowser Aparezca inmediatamente Y dan ¡Wow! Es caos Y pandemonio Y miren ¡Wow! Miren el tamaño De Bowser Encima que tiene Su modo ultra instinto Pero Mario Tiene un nuevo truco Y es esta Y es esta Que es la giga Campana Que cuando se activa Tenemos A Mario Gato Gigante Y que ahora Si es una pelea Y al que parece Sacar los Power Rangers O The God of War Donde Bowser se pelea Con Mario Gato ¡Wow! Y son Es verdaderamente épico Me tomó unas 11 horas Completar la campaña principal De Super Mario 3D World Y unas 8 horas y media Recolectar los 100 soles De Bowser's Fury Así que estoy más que satisfecho Con la compra Hay detalles a tener en cuenta Como los bajones de fluidez Cuando hay demasiados elementos En pantalla Hay problemas de cámaras Cuando juegas Con 3 o 4 jugadores Y se puede volver un caos La conexión online No siempre es la más estable O responsiva La mecánica de Bowser Que aparece cada cierto tiempo Termina siendo más Una molestia Que un reto Y después de un rato Se vuelve repetitivo Y predecible Y el segundo jugador Que controla Bowser Jr. No puede hacer mucho Porque vuela Así que el Player 1 No es el que hace El mayor trabajo Tal vez este no sea El mejor Mario en Switch Pero definitivamente Me divertí a montones Y me entusiasma La idea de rejugarlo Con amigos Para completarlo al 100% Super Mario 3D World Ya va a cumplir 8 años Desde que se lanzó Pero no deja de ser Un genial juego Sumado a esto Bowser's Fury Que tiene ideas muy interesantes Y muestran el potencial De la franquicia Para el futuro Si sumas todas las horas De diversión que he tenido Con este paquete Es altamente recomendable Para cualquier usuario De Nintendo Switch Sobre todo Si lo quieren jugar Con amigos o familia Y más aún Si es que no jugaron El original En la Nintendo Wii U Oye Oye Inabotable Mario De más de 30 años Y de más de 30 años Con los otros Se sigue rompiendo Blocks Con sus bigotazos Así se mantiene Súper joven ¿Cuál será su secreto? No lo sé oye Pero en verdad Una de las cosas Que más me gusta De estos juegos Es que los puedes jugar Con otras personas Y todo eso Lo hace muy divertido Y te peleas Y haces el saltito Y metes codazos Así es Así que si tienen acceso A una Nintendo Switch Ya saben que Super Mario 3D World Más Bowser's Fury Es una genial opción Y sus amigos También están muy chéveres ¿Cómo se llama El juego chino? Super Mario 3D World Más Bowser's Fury Ah ya También pueden buscar Los juegos de Mario En Nintendo Switch Muy bien Vamos a hacer una pausa comercial Y regresamos Con lo más Asombroso Pero Más No te burles De mi chini O su inglés Perfecto Además Con VisionCheck 2 Tú mismo Podrás hacerte Una prueba de vista Con tu smartphone Desde la seguridad De tu hogar Diseñados por IQ El líder en pruebas De visión Por smartphones Este gadget De refracción Estamos de vuelta En Tech Y ya sabes que Nos puedes seguir En todas las redes Mira para que Tecno te quede cortito Una hora Sin la tele Estamos todos los días Juntos en Instagram En Twitter Tech.com.p También estamos Por supuesto En nuestro canal De YouTube Y hasta tenemos Una cadena de noticias En Telegram Que es bien chévere Porque ponemos encuestas Fotos Y más Así que síguenos Por ahí En las redes Y ahora ¿Qué hará? Cuéntanos ¿Qué es lo más Asombroso? Mira Vamos a ver Un gadget Que se adapta A tu smartphone Y puedes medirte Tú mismo La vista Te da las medidas De hipermetropía Estigmatismo Miopía Todas las cosas Que tiene Chiqui Nuestro camarógrafo Increíblemente Así que Vamos a verlo Esto es lo más Asombroso En estos tiempos De pandemia Tenemos que Posponer Muchas cosas Como la visita Al oculista No te preocupes Con Vision Check 2 Tú mismo Podrás hacerte Una prueba De vista Con tu smartphone Desde la seguridad De tu hogar Diseñados Por IQ El líder En pruebas De visión Por smartphones Este gadget De refracción Está compuesto Por una aplicación Y un accesorio Óptico ligero Que se coloca En tu dispositivo Móvil Y muestra La medida De lente Que necesitamos Para corregir La miopía La hipermetropía Y el astigmatismo Todo Sin salir De casa Así La app PiddyCheck Mide de forma Instantánea Y precisa La distancia Entre los centros De las pupilas De los ojos Mientras que Try On Glasses Es un par de anteojos De prueba De bajo costo Y envío rápido Hechos a medida Con los resultados De la prueba De visión Para poder comprobar Si vemos bien Antes de comprar Lentes nuevos En línea Vision Check 2 Significa un gran avance En la tecnología De telesalud Algo que le ha valido Una mención honrosa A la innovación En el CES De este año Y una solicitada De la campaña En Kickstarter Por eso Esto es Asombroso Bueno Este fue uno De los gadgets Más comentados En el CES Virtual Que es una convención Enorme A la cual íbamos Antes Pero este año Se hizo virtual Así que ahí lo veías En PEC Bueno Para estar en contacto Siempre Y estar juntos Durante todos los días Síguenos en las redes A ver Estefanía Por ejemplo Que tus fans Van creciendo Semana a semana De una manera Realmente Espantosa Cuenta De la gente Donde encontrarte Así es Bruno Y poquito a poquito Va creciendo La comunidad Me pueden encontrar Ya saben En Arroba Estefanía Peral En Instagram Así que ahí Nos vemos Y con ustedes Hasta el siguiente domingo Igual muchas gracias Por permitirnos estar En sus casitas Cuídense mucho Y sobre todo Cuiden también Su cabecita En sus tiempos libres Busquen actividades Que les gusten Para que estén Tranquilitos Y podamos pasar esto Hasta que Todo sea mejor Besos Muy bien Estef lo máximo También pone sus fotos Sexy Se hay Visto por ahí Bueno chino La gente que te sigue Te quiere Te ama Igual los que por ahí Los despistados Que no te siguen ¿Dónde te encuentran? Pueden revisar Tanto Facebook O Instagram Me buscan Como Philip Cuidense un montón Y como dice Estef Traten de entretenerse Hay videojuegos Hay libros Hay redes sociales Hay de todo Un poco Así que Ánimos Y cuídense un montón Gracias chino Lo máximo Yo soy tu fan Realmente Y la próxima No me dejes en visto Bueno Kiarita Qué linda Estás hoy día Estás así Pero rodeada De naturaleza Y con un camarógrafo Ciego Como chiquis No importa ¿Dónde te encontramos? Bueno Como ya saben En Kiara Pinasco Ahí estoy En Instagram Y en Facebook Kiara se escribe con CH Por si acaso Pero se pronuncia Kiara Y nada Sigan en casa Cuidándose un montón Protegiendo a su familia Tratando de Hacer actividades Que los nutran Y les levanten El ánimo Y estén arriba Vibrando alto Y nos encontramos El próximo domingo Con un montón De tecnología Para pasarla Súper chévere Exacto Esa es la consigna De nuestro programa Animarte Levantarte el ánimo Y que sean programas Utilitarios Para compartir cosas Contigo hoy en tu casa Gracias por estar ahí También si te provoca Me puedes seguir ahí En Instagram Que está en pantalla Y en Twitter también Los queremos mucho Nos vemos todos los días En las redes Quédate en casa Chau 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 Chau